Mirá lo que es Patré, qué lugar es, qué hermoso. Esta casa es la casa del fundador del pueblo, fue la casa, histórica casa, acá funcionó un molino. Bueno, vamos a ver una parte interesante de la casa, es la que está más vinculada a las anécdotas, o al imaginario de los vecinos a veces, porque vamos a ver un sótano, la mayor parte del tiempo funcionó como un depósito en donde se almacenaba comidas o bebidas que necesitaban de cierta temperatura y de una oscuridad, también funcionó en los primeros tiempos del pueblo como un calabozo. ¿Qué tal gente? ¿Qué tal familia? ¿Cómo andan ustedes? Hoy sí que está frío, Patré, ¿eh? Terrible. Terrible, pero bueno, tuvimos una serie de días muy lindos, a pleno sol, recorrimos parajes y pueblos del partido de Alberti, ustedes ya vieron los videos, y hoy estamos acá, en la plaza principal, en la plaza general Arias de Alberti. Mirá, qué monumentos, por Dios, acá está a la mano del arquitecto Salamone, con obras realmente espectaculares. La plaza está diseñada por Salamone. Ahora vamos a ver unas baldosas de color gris y blanco, como una especie de ondas así. ¿Dónde vimos eso, te acordás? En azul. En la plaza de azul, que ahí la estamos enfocando también, bueno, tuvo ese toque de Salamone muy particular. A ver, hace frío, Patricia. Mucho frío. Mucho frío. Mirá qué linda que está la plaza. Tenemos que ir a conocer el museo, el museo de Andrés Bacareza, fundador del pueblo. Esta obra acá en el centro de la plaza, esta obra de Salamone, tremenda. Mirá lo que es la fachada de la municipalidad, Patré. Creo que podés subir a la torre, ¿viste? Y ahí sacás una foto espectacular, una toma espectacular de la plaza. Y esto de noche también debe ser lindo. Lástima que no lo grabamos de noche, porque estuvimos comiendo acá en el Club Social 25 de Mayo. Barigüí. 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 En Cantina Barigüí. Estuvimos viendo a Boquita ahí. Patry tuvo que ver a Boquita. Comimos bien y se come barato. Y barato, sí. Y barato. O acorde, qué sé yo. Barigüí. Tiene ahí un simbolito, ahí estamos viendo, tiene una mosquita. Una mosquita que dicen que esa mosquita es un insecto que frecuentaba o frecuenta los ríos, en este caso por la proximidad del río Salado. Y es una mosquita que muerde. ¿Qué muerde? No que pica nada. ¿Qué muerde? Hace daño. No sé cuánto hace que apareció esa mosquita acá por la zona. Bueno, acá estamos, caminando Alberti, su plaza principal, la plaza general José Arias, con Patricia. Hemos pasado por todos los climas, compadre. Con días muy lindos de calor. Mirá, esto es una bicicleta que se ha caído por el viento, por ahí quedó mal. Mal apoyada al árbol, ¿no? Pero bueno, sin candado. Qué lindo, eso me gusta, a mí me gusta. Mirá acá, más bicicletas, Patri. Sí. Decime que tiene algún candado o algo. No, nada tiene. ¿Nada? No. ¿En serio? Nada. Mirá. No, no puede ser. Es que increíble. Claro, acá está la escuela. Ahí está la escuela. Mirá qué fachada. Es hermosa. Hermosa la escuela. Es una primaria, ¿no? Secundaria. Secundaria. Recién estuvimos con Claudia, portera de acá, de la escuela. Y dijo, bueno, nos vino a saludar. Nos reconoció. Dijo, la reconoció Patricia, ¿cierto? Por el pelo. Por el pelo la reconoció Patricia. Dice que, bueno, son seguidores con el marido, son seguidores del canal. Ahí estábamos poniendo la foto de Claudia. Mirá qué bueno, Patri, esto. Este edificio primitivamente era así. Sí. Casa municipal previa a la intervención del arquitecto Salamone. Después, en el 38, el Club Social, en el día de la inauguración, ya tenía la fachada. Sí. Mirá. Este dibujo fue realizado por Salamone. Y bueno, y toda la obra de Salamone se hizo bajo la gobernación de Fresco, precisamente, de Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre 1936 y 1940. Los chicos saliendo del colegio, por diferentes etapas, fue pasando esta construcción. Hoy, bueno, está muy, muy bonita. Y los chicos, ¿ven? Se llevan las bicicletas sin cantado, sin nada, así. Qué lindo, me encanta esto. Bueno, seguimos, Patri, seguimos conociendo Alberti. Mirá, Patri, acá tenemos la vista de la torre de diseñada por Salamone de costado. Tiene un balcón, ¿viste? Son balcones. Son balconcitos. Y vos podés, creo que en la visita a Guiaga yo vi fotos, como decía hoy, de ahí arriba, ¿viste? El reloj funciona, ¿eh? Sí, sí, funciona. Justo en hora. Sí. Dos y media pasada. Che, y en un balconcito ahí, comer una picada, tomar una cerveza. Noche de verano. Daría bueno. Ver la plaza de Alberti, de la Muni, una obra hecha por Salamone. Ya, qué lindo. Ahora tenemos que ir a conocer el museo histórico, el museo molino de Andrés Bacareza, lo que fue la casa primitiva del fundador del pueblo. Está acá, a metros nada más de la plaza, en frente a la plaza prácticamente. Bueno, bueno, hora de agradecimientos y de información también. Estuvimos alojados en el Hotel Boutique Amarilis. Sí, nos atendieron muy bien, el lugar es espectacular. Estuvimos alojados tres noches y nos permitió, bueno, conocer, por ejemplo, Pla, Achupallas, Achupallas, Mechita y, por supuesto, Alberti, que estamos recorriéndolo en este momento. Y a veces la gente nos pregunta, pero bueno, ¿dónde comen, precios y demás? Vamos a dar un pantallazo un poco genérico. Comimos, por ejemplo, acá nomás, en Cantina Barigüí. ¿Sí? ¿Está bien, Patric? Sí. El símbolo Barigüí, se llama la mosquita esa que muerde, que funciona en el Club 25 de Mayo, acá alrededor de la plaza, frente a la plaza. Y pagamos muy barato, realmente comimos pizza, pagamos 14 mil pesos aproximadamente. Así que, eso por un lado. Otro lugar que visitamos fue... La Fusta. La Fusta. Ahí comimos pasta. Yo comí lasaña. Lasaña. Yo que comí unos fideos... Fettuccine. Con... A la putanesca, me parece. A la putanesca, me parece que era así. Una salsa muy buena. Bueno, con un vinito y gastamos ahí unos 22 mil pesos. Así que, les comento, la gastronomía nos pareció con un precio accesible. Sé que hay un tenedor libre, que tiene otros valores, pero que no estaba abierto, porque la gastronomía de Alberti, y en la mayoría de las localidades chicas, se activa más durante el fin de semana. En este caso, nosotros estuvimos del martes, hoy es viernes, así que terminamos de grabar y regresamos para Mar del Plata. Así que, seguidora del canal. Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿su nombre? Marta. Marta. ¿Y toda la vida acá en Alberti? No, no, no. Soy de Mechita. Ah, de Mechita. Estuvimos en Mechita. Ah, ¿sí? Sí. Ay, no lo he visto. Todavía no lo vi en el video. No, eso va a salir. Va a salir un poquito más adelante. Ah, bueno. Igual que este también. Claro, claro. ¿Pero Mechita? Sí, es chiquito. Estuve ahí como... ¿20, 29, 30 años? Después, hace dos años no más que vivo acá. Ah, ¿algún familiar relacionado con el ferrocarril? Mi marido, ferroviario. ¿Ferroviario de toda la vida? Sí, sí, no más que tiene un chanteayuno, ya está. Hace años que se jubiló. Ya se jubiló, pobrecito. Sí, sí. Así que también, ¿qué van a filmar acá? Vamos a grabar un poco acá, ahora vamos al museo. Claro. ¿Ya la vio? Sí, sí, sí. Ah, ahora bien. Bueno. Y veo que lleva pan. ¿Sabe qué pasa? ¿Bandante pan? Yo vivo, sí, porque lo friso. Lo friso y después lo voy sacando de a poquito del friso. Vivo en la otra punta ya, por ser que la veía vivo ya. Ah, bueno. Y hay una panadería que vale más barato acá, entonces cada dos o tres días me hago los mandados. Y me vengo y me lo traigo. Muy bien. Bueno, me alegro de verlos bien. Ay, qué alegría. Una alegría, una alegría. Una alegría. Cuando le vio al señor, yo le voy a la señora que filma. Ahí se va Marta con su bicicleta, vino a hacer las compras. Dice que consigue el pan más barato por esta zona, ¿no? Sí. Y después lo frisa, porque tiene unos high cruces. Qué alegría que tiene esta mujer. Y a nosotros también nos pone contentos. Qué lindo. Recién estuvimos con una seguidora. Estamos contentos de conocer a Alberti, este partido. Este lugar es un museo histórico. El museo de don Andrés Bacareza. Mirá lo que es, Patré. Qué lugar es, ¿eh? Qué hermoso. Esta casa es la casa del fundador del pueblo. Fue la casa, histórica casa. Acá funcionó un molino. Creo que decía de 1871, me parece. Ah, espectacular este lugar. Y está en el centro de Alberti. Mirá. Mirá que como un laberinto, ¿viste? Sí. Es hermoso este lugar. Mirá. Todo de la época, de la colonia. Mirá las columnas. Ese color rosado tan característico de la época. Está todo como detenido en el tiempo. Fíjate en esta galería, Patry. Qué linda. Mirá lo que es. Qué maravilla. Estamos esperando a Hernán para que nos cuente un poco la historia de este lugar. Pardo es conocido como el pueblo de Bío y Cazares. Se encuentra a pocos kilómetros de la Ruta 3, en el Partido de las Flores. Allí sugerimos conocer Aires de Pardo, un lugar para disfrutar la tranquilidad de la naturaleza. Se puede almorzar y merendar. Gabriela y Diego son los anfitriones, abiertos sábados y domingos. Uribe la Ría, o Uribe, es el polo gastronómico del Partido de Cañuelas. Allí sugerimos comer en El Palenque. Es un restaurante campo en una casona de 1890. El Palenque se encuentra en el centro del pueblo, frente a la plaza y a la iglesia. Abierto de jueves a domingos y feriados. Sugerimos hacer una reserva. Carlos Ken es un polo gastronómico muy, pero muy conocido y pertenece al Partido de Luján. Y la Casa de la Ñata es uno de los restaurantes más antiguos que tiene Carlos Ken. Y es conocido por las riquísimas empanadas que elabora Miriam. Y en chino, su marido está a cargo de la parrilla. Abierto de miércoles a domingos. Los viernes y sábados, también por la noche. Ascuénaga se encuentra a menos de 100 kilómetros de Cava. El lugar ideal para descansar es Posada La Magnolia. Una casona rural, con habitaciones muy amplias. Y un servicio completo para que puedas disfrutar la tranquilidad del campo. Posada La Magnolia está sobre la ruta 193, a pocos metros de Ascuénaga. En el Partido de San Andrés de Giles. Abierto todo el año. ¿No sabés que yo tenía entendido que el otro lado por donde ingresamos nosotros era el frente de la casa? Claro, porque en realidad estamos ingresando desde Avenida Bacareza, que es la avenida principal que tiene la ciudad de Alberti. Y es por donde se puede acceder hoy en día la casa. Aunque, si nos trasladamos a 1872, que es el año en donde finaliza la construcción de la casa y se pone en marcha lo que fue el molino harinero, estamos entrando por lo que es el patio trasero. El frente original de la casa es este en el que nos encontramos ahora, que es el que mira al norte. El que mira al norte y tiene un porqué. Exacto, sí, porque así como ahora Ruta 5, si estamos ubicados en el centro de Alberti, Ruta 5 nos queda al sur, bueno, al norte estaba en esa época el Camino Real, que era el que unía Bragado con Chivilcoy. De ese camino te desviabas por un camino menor, digamos, que era el que llegaba hasta la casa y llegabas hasta este frente. Un frente que, bueno, tenía ubicado el aljibe, como era común en la época, para que no solamente pudieras traer agua a la familia, sino también los viajeros que pasaban por acá. Esta sería como la vereda de la casa, ¿no? Sí, sí. La llegada de la casa y en esa misma línea tenés el... Uy, mirá esto. Bueno, esta es una carreta que si bien no es la original de la época del Molino, es muy similar. ¡Gigante! Es muy similar. Mirá qué bárbaro. Sí, tenemos que tener en cuenta que Alberti está atravesada por el río Salado. Sí. Venite, venite para acá, Hernán, venite para acá. Y que, bueno, en la altura de los carros también obedecían a que tenían que pasar por lugares donde había agua. En el río Salado, cercano a la población, había lo que se llamaba un puesto, que era el lugar donde se señalaba la parte más baja del río, por donde se podía pasar. Previo a la existencia de los puentes. ¡Qué increíble! Andá a ser con cuántos caballos... Ocho caballos. Tiraba ocho caballos. Ocho caballos que, bueno, con una fisionomía particular, ¿no? Sí, sí, sí. En la época, percherones, como se decía, ¿no? Unos percherones, claro. Sí, y no... Bueno, ocho en total tiraban estos, que era para trasladar lo que se producía en el molino, ¿no? ¿Y quién fue Andrés Bacareza? Bueno, Andrés Bacareza vino de Génova, de Italia. Sí. Vino cuando tenía 17 años, 17, 18 años aproximadamente, y el primer lugar en donde trabaja, tiene un breve periodo donde trabaja, podríamos decir, de peón de albañil, hoy para compararlo. Y rápidamente ingresa a trabajar en la casa para el gobernador Rosas, ¿sí? Ah, mirá. Para Juan Manuel de Rosas. Ahí tiene dos actividades, una en la fábrica de municiones, y después se encarga del cuidado de algunos frutales, ¿sí? En donde se dice, según la familia de Andrés, tiene un contacto directo con la hija de Juan Manuel de Rosas cuando se dedica a esa actividad. En el año 1852, bueno, con el derrocamiento de Rosas, empieza a desarrollar distintas actividades. Una de ellas es la cría de ovejas, en donde él se dedica a mejorar la lana, que en esa época era lo que le generó el capital a él para después hacer la compra de los campos. Y siempre nos llama la atención, ¿no? Las distintas actividades que realizaba. Porque cuando viene Alberti no es que se sigue dedicando a la cría de ovejas, sino que se dedica al molino harinero. Claro. Una actividad que, por lo menos, no tenemos conocimiento que lo haya desarrollado antes. Claro. Él es el fundador de Alberti. Exacto. Primero es el dueño de estos campos, pertenecientes a Chilico. Y la estación lleva el nombre de él. La estación lleva el nombre de él, aunque no fue originariamente así. Cuando en 1877 se autoriza la extensión del ferrocarril que llegaba hasta Chilico y solamente va a tener que atravesar los campos de Don Andrés. Y la construcción de la estación iba a ser, por una cuestión de que se construían en puntos equidistantes, entre una y otra, por la carga de agua y demás, bueno, por toda la logística que demandaba el ferrocarril, en Benítez, en lo que hoy es Benítez. Andrés lo que hace para torcer esa decisión y que pueda quedar en su pueblo, el ferrocarril, hace una donación de todos los terrenos por donde pasan las vías, donde se va a construir la estación, donde se va a ubicar el cuadro de estación. Y dona los ladrillos para la estación. Como todavía eso no hace que le den el ok, dona el dinero para la mano de obra. Así que, bueno, automáticamente ofrece todo, inclusive hasta hipoteca, parte de la casa, parte de sus propiedades, para, bueno, cubrir esos gastos que tenía, ¿no? Es decir que en una línea de tiempo primero estuvo acá el molino, ¿no? Exactamente, es decir, cuando miramos del frente de la casa a la izquierda nos encontraríamos con el molino en esa época. Claro, y después vino la estación. Y después vino la estación en el 77, a los 5 años. Eso generó una gran actividad, bueno, que se generara al pueblo también en ese mismo año. Y después se formó al pueblo. Exacto. En ese mismo año, en base al paso de las vías del tren, es que se hace el loteo de su campo y, bueno, a partir de ahí se empieza a vender terrenos para la gente que trabaja en el molino y después para otra gente que venía a dedicarse a otra actividad, como la actividad comercial que demandaba ese nucleamiento, ¿no?, de población. Bueno, nos encontramos con la cocina que estaba ubicada, al igual que el baño, fuera de la casa. Era aquí donde se cocinaba y estaba unido al comedor diario por una galería, podemos decir, por un techito. Fuera de la casa, che. Sí. Claro. Sí, sí. Era el lugar donde trabajaba el personal, ¿no?, que cocinaba para la familia. Y los Bacareza, ¿era una familia numerosa? Sí, Andrés cuando llega a Chivilcó, digamos, y compra los campos, en donde después se va a generar su pueblo, llega con cuatro hijos y en Alberti, bueno, completa la familia, van a ser en total once los hijos que tiene. De esos once hijos, en Alberti, hoy en día, viven la descendencia de uno de sus hijos. Ah, mirá. El resto, bueno, están distribuidos por el planeta. Igualmente tienen contactos la familia, inclusive en pos de mantener este espacio, la familia se ha organizado y se han buscado, digamos, entre sí, han encontrado primos, bueno, el resto de la descendencia, que, bueno, por suerte, muchos de ellos han querido colaborar con alguna de las obras que ha necesitado la casa para su mantenimiento, ¿no? Ya que la casa sigue siendo, más allá de que tiene una declaración de patrimonio histórico municipal y patrimonio histórico de la provincia de Buenos Aires, sigue siendo una propiedad privada, pertenece a la familia, a los descendientes de Andrés Bacareza, por eso todas las intervenciones que se hacen, o al menos los recursos que deben invertirse, están limitados a lo privado, ya que sigue siendo la casa de uno de los vecinos de Alberti, ¿no? Claro, claro. ¿La seguimos recorriendo? Vamos a recorrer. Dale, dale, yo te sigo. Porque hay, vamos a ir primero a lo que es la sala, podemos decir, de reuniones sociales. De reuniones sociales. Sí, y lo que podemos destacar acá, y que también nos muestra un poco el perfil de Andrés Bacareza, es que la casa, más allá de ser la casa de la familia Adel, estuvo abierta a la comunidad, ¿no? Y estuvo a disposición del progreso de la población, porque cuando se generó el núcleo poblacional, por ejemplo, no había iglesias, no había dependencias oficiales. Y este sector de la casa, por ejemplo, estuvo a disposición de los oficios religiosos, las misas, los casamientos, inclusive los velorios, ¿no? Todas las reuniones que requerían de un espacio lo encontraron acá dentro de la casa de Andrés Bacareza. Lo mismo los maestros que vinieron a dar clases, los primeros maestros, los médicos que venían a atender, gente que trabajó en el ferrocarril también se hospedó en la casa. Y fue la primera alcaldía, lo que conocemos hoy como dependencias municipales, cuando se funda el pueblo, como un pueblo rural de Chivilcoy, empieza a funcionar acá esta alcaldía. Que todavía se conserva y que vamos a verla dentro de un ratito. Ahí está Andrés. Hay dos retratos, son retratos históricos, de Andrés Bacareza y Catalina Otonelo, que era su compañera. Qué espejo. Destacar de Catalina que no era, digamos, un ama de casa que se encargaba de los once hijos, sino que también tuvo tareas importantes en lo que era la administración del molino. Y eso nos gusta destacarlo porque era una mujer con un protagonismo importante. Sí, sí, que no era común para la época. Claro, exacto. En lo que fue el inicio del pueblo. ¿Y este lugar? Este lugar, como te comentaba, al comienzo, cuando se funda el pueblo, en 1877, la dependencia municipal, lo que en su momento se llamaba la alcaldía y que hoy conocemos como delegaciones municipales, funcionaba dentro de la casa. Los invito a pasar al comedor principal. ¿Nos sentamos en la mesa? Qué lindo, qué grande esto. La mesa no está servida, pero es el lugar en donde se realizaban las reuniones o las cenas que tenían que ver con aniversarios o algún evento en particular, porque en realidad el comedor diario de la familia se ubica en la sala continua, a lo que es el salón principal. Pasamos al comedor diario. Al comedor diario, exactamente. Esta puerta que vemos acá, a la derecha, cuando se sale por esta puerta, algunos años atrás salíamos a la galería que nos unía con la cocina que hoy habíamos visto, que está ubicada fuera de la casa. Lo que está en exhibición en el comedor diario es la vajilla francesa, que es en realidad el segundo juego de vajillas que tuvo la familia. De la primera se conserva solamente una pieza que está ubicada sobre la mesa del comedor principal. Y bueno, el resto está aquí. ¿Y esa ventana? Esta ventana, bueno, de acá, sí, es una ventana que vemos un pasillo. Un pasillo. Y vemos, mirá, podemos ver restos de una pared que ahí se ubicaba el baño que estaba fuera de la casa, que era usado por el personal de servicio, por los trabajadores del molino, porque la familia tenía su baño dentro de la casa. Esa es una característica, también una particularidad de la construcción de esa época. Continúa una de las habitaciones, que era donde dormían los hijos varones, está ubicado un baño que estaba en el interior de la casa. Acá está la habitación, ¿no? Exacto, sí, sí. Esta habitación, si bien hoy conserva una cama, bueno, una cuna y parte del mobiliario que estuvo en las distintas habitaciones, era el lugar en donde dormían los hijos varones. De vuelta, volvemos a repetirlo de hoy, ¿no? No es que dormían todos acá, sino que los mayores, algunos ya se habían ido a Buenos Aires a estudiar, época en donde se hacía la secundaria. 11 chicos. Exacto. De diferentes edades. Exacto. Bueno, acá estamos. En el frente, que no es el frente. Exacto. Sería el patio de atrás de la casa, que está ubicado frente a la plaza Arias, que en su momento era un campo donde estaban, o una hectárea, mejor dicho, donde había frutales. Y algo para destacar de esta especie de laberinto, como lo llaman a veces los chicos cuando vienen a visitarlo, es que es una réplica de la casa de la familia Bacareza en Italia. Mirá. En los jardines de la familia donde vivía Bacareza, donde nació Andrés, tenían este jardín similar. Y bueno, cuando en su casa lo replicó, ¿no? Y esa planta es con camellias, ¿no? De camellias. Camellias. Bueno, vamos a ver una parte interesante de la casa, es la que está más vinculada a las anécdotas, ¿no? Sí. Al imaginario de los vecinos a veces, porque vamos a ver un sótano. Un sótano. Exacto. La casa, lógicamente, todas las casas de esa época tienen sótano. Tiene un sótano, pero con una particularidad, porque si bien la mayor parte del tiempo funcionó como un depósito en donde se almacenaba comidas o bebidas que necesitaban de cierta temperatura y de una oscuridad, también funcionó en los primeros tiempos del pueblo como un calabozo. En el momento... ¡Qué curioso! Cuando no había una comisaría, nada, y había que trasladarlos a Chivilcoy, bueno, si se detenía a alguien en esta zona, iban al calabozo y después iban hasta Chivilcoy. Claro, ustedes tienen esa hermandad, ¿no? Con Bragado, con Chivilcoy y está... Exacto. Alberti nace primero como un pueblo, que es el pueblo Bacareza, lleva el nombre del fundador, en 1877 y en 1910, cuando se independiza, incorporando tierras de Bragado, 25 de Mayo, Chivilcoy y Bragado, bueno, pasa a ser el partido de Alberti, ¿no? Pero fuimos hasta ese momento un pueblo rural del distrito de Chivilcoy. Está bien. Bueno, te sigo. Bueno, vamos. Vamos al sota, ¿no, gente? Acá tenemos el ingreso al sota. Ah, pero tenemos un ingreso... Sí. Cabe destacar que tenemos, de forma periódica, una visita que realizamos en el marco de la noche de los museos, y esta es una de las partes que se vuelve más interesante, ¿no? Sí, claro. Me imagino. Dentro de ese itinerario. Así que, bueno... No, no, te doy privilegio. No, bueno, vamos. Yo te sigo a vos. Vamos, vamos. Bueno, mirá que lindo. Sí, cuidado, Patry, porque pasás de largo acá. Bueno, acá estamos. Imaginamos que por la época, esto es algo que nosotros... Pero está conservado esto. Sí, sí, que vamos reconstruyendo. No había celda, sino que había grilletes en esa época, en donde las personas estaban, no sé cómo se diría, pero esposadas de alguna manera, ¿no? Sí. Lo que tenemos acá es parte de las propuestas de... De los chicos. Claro, porque hicimos para vacaciones de invierno, museo para niños, entonces esta parte... Tengo miedo, dice. Claro. Yo también. Y bueno, de acá podemos pasar a un segundo ambiente. Acá es donde estamos, Hernán. Bueno, seguimos en el sótano. Bueno, seguimos en el sótano y acá un poco podemos ver cuál fue el uso que tuvo mayoritariamente este espacio, ¿no? Que fue el de una, podemos decir, una bodega, un lugar de almacenamiento. Claro. Este lugar, inclusive en los días de mucho calor, sigue estando fresco, o sea que mantiene una temperatura que permite conservar, inclusive, algunos alimentos. Pero también es el lugar que ha despertado algunas leyendas o algunos mitos que tiene Alberti, porque, por ejemplo, muchos llegan con el interrogante de si es cierto que había un sistema de túneles que permitía a la familia escaparse de la casa. Ah, mirá. Si era invadida, por ejemplo, por pueblos originarios, ¿sí? Claro. Pero bueno, no hemos encontrado nada que nos indique de que había realmente algún túnel o algo que lleve a algún lugar. Sobre todo porque, por ejemplo, la iglesia fue muy posterior, la plaza también, a la construcción de la casa, y los túneles tendrían que haberse construido antes, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Claro. No, pero muy lindo, ¿no? Y muy curioso y está, y despierta la imaginación. Está buenísimo esto, me gusta. Bien. Y está muy conservado, eso es lo que me llama la atención. Sí, 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 está, no es un lugar que... Porque, claro, lo que pasa es que también tiene una buena ventilación ahí. Exacto. Eso ayuda. ¿Y el señor? Bueno, este busto es la imagen de Roberto Bacareza. Fue uno de los hijos de Andrés, perdón, uno de los nietos de Andrés Bacareza. Sí, doctor, que se lo conocía como el doctor de los humildes. Ah, mirá. Por su atención, más allá de si la persona tenía posibilidades de pagar la consulta o no. Claro. Murió muy joven en un accidente automovilístico. Curiosamente, su hijo muere a la misma edad en un accidente también. Mirá. Llevaba su nombre también, que se lo conocía como Robertito, su hijo, que tuvo el mismo destino. Y, bueno, se colocó, a partir de su llegada a la gente del pueblo, se hizo una colecta para construir un monolito que llevara su imagen. Es el primer hijo, digamos, de Alberti, que tiene un monumento en Alberti. Estuvo colocado, en principio, sobre la avenida Bacareza, cuando estaban los bulevares más grandes, a los que están ahora. Y después se trasladó, porque era peligroso tener un monolito en el medio de la avenida, a la plaza General Arias. Entonces, creemos que esto pudo haber sido lo que sirvió de, no de molde, pero sí como para ir moldeando la imagen. Y también sí que después se hizo un bronce. Hicimos un recorrido espectacular, la verdad, y hay mucho por conocer. Hicimos un recorrido muy, digamos, ilustrativo de todo lo que hay para ver, pero no todo. Claro, claro. Bien. Es un recorrido que es parte de las visitas guiadas, que coordinamos junto con Valeria. Con Valeria somos parte del equipo que trabaja en el área de turismo, vinculada a patrimonio, también de la Municipalidad de Alberti. Y con quien llevamos adelante toda la organización de las visitas, que pueden acceder en las redes sociales. Bueno, y además de lo arquitectónico, tenemos localidades rurales, cinco total, cada una tiene sus fiestas. Hay las más cercanas, que es Plan, conocida como la capital del mundo. Sí, señor. Que han visitado ustedes, que tiene una propuesta gastronómica los fines de semana muy interesante. Así que, bueno, hay que venir con tiempo. Chicos, un placer, ¿eh? No, bueno, muchas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos conociendo a Alberti. Bueno, gente, ustedes saben que Tandil se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Y muy cerca de Tandil tenemos mucho por conocer. A 25 kilómetros está Gardey y el histórico almacén Vulcano, un ramo general es convertido en bodegón de campo. Sugerimos las bondiolitas al disco y el matambrito de cerdo a la pizza. Se venden como pan caliente, dice Juan Ignacio. Abierto los fines de semana. Otro pueblo para visitar y disfrutar es Fulton. Se encuentra a 38 kilómetros de Tandil. Se llega por la ruta 74. Allí sugerimos visitar el almacén Adela, atendido por Romina. De lunes a sábados, la carta es sencilla. Y el domingo se elaboran platos especiales. Siempre es conveniente hacer una reserva. Y ya que estamos en Fulton, en la misma estación de ferrocarril se encuentra la fábrica de alfajores Stafull. Las chicas elaboran alfajores cuadrados. Sí, cuadrados. Allí se puede tomar un café o un té y probar los exquisitos alfajores artesanales. Abierto los fines de semana. ¡Uy, mirá lo que es la iglesia, Patri! No, no, es tremenda la iglesia. Tremenda. ¿Cómo se llama la iglesia? Nuestra Señora del Rosario. No, no, hermosa. Mirá, mirá. ¿Llegás hasta arriba ahí? Un poquito más. ¿Vamos, Patri? Vamos. Mirá lo que es. Tremenda la iglesia. Tremenda. Y la iglesia viene después de la casa. Ah, mirá qué bonita es esto. Es imponente, che. Imponente por afuera, imponente por dentro. Mirá qué cúpula. ¿Vamos, Patri? ¿Vamos, Patri? Qué linda, ¿eh? Linda iglesia, che. La gente de Alberti debe estar orgullosa de su iglesia. Sí. Es tremenda la parroquia, porque es una parroquia. No dice iglesia, pero es, en este caso, una parroquia. Es de 1887. Le decimos a la gente, queda un montón de cosas para conocer de Alberti. Pero, bueno, ahora vamos a hacer un alto y después nos vamos para el lado de la estación de ferrocarril. Ferrocarril. Algo tan importante para la fundación y el crecimiento del pueblo. Acá estamos, hicimos un alto para comer. Acá en el Club 25 de Mayo, en Cantina Barigüí. Barigüí, lo dije bien, Patricia. Lo dije bien, ojo. De una. De una, sí. Y vamos a comer una hamburguesa acá, con la Patricia. Es grande, ¿eh? Bueno. Iguales. ¿Qué tiene cheddar? Cheddar. Bien. Y panceta. Y panceta. Bueno, Patricia. Bueno, aquí está el ticket. Lo que gastamos, 14.500 pesos. Bueno, seguimos. Seguimos generando contenido. ¡Gracias! 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 sería ver pasar el tren patricia pero no vamos a tener este privilegio en este horario porque el tren está corriendo por acá por la estación de alberti así que bueno acá estamos en la estación andrés bacareza tiene el nombre del fundador del pueblo al final logró que la estación lleve su nombre primero fue la casa ahí frente a la plaza ahí está el molino la casa del fundador precisamente del pueblo andrés bacareza después vino a la estación de ferrocarril y bueno y después se formando el pueblo gente estamos acá en alberti un lugar espectacular y recién fuimos al parque municipal general san martín tiene un espejo de agua bueno parrillas la gente camina pues está forestado el parque está muy lindo hay juegos para chicos así que bueno la familia albertina está bien ahí dicho albertina los albertinos el gentilicio de alberti disfrutan de ese parque el parque municipal general san martín que tiene una particularidad la fachada ese portal de entrada es una obra del arquitecto francisco salamone que dejó la huella sin duda acá en alberti en la provincia de buenos aires bueno vamos para el lado del andén a ver un poco más de esta estación de ferrocarril bueno acá venimos con patricia nosotros terminamos de grabar mirá 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 si si se ve el tren ahí que linda sería no si nosotros le contamos a la gente que terminamos de grabar ahora y nos vamos rumbo a mar del plata porque hay gente que cree que nosotros seguimos viajando 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 y no es posible salvo por una cuestión básicamente económica así que hacemos una serie de vídeos y retornamos a mar del plata está bueno que aquel que tenga algún alojamiento y nos nos quiera hospedar que nos pueda invitar no eso estaría buenísimo como hizo acá el hotel boutique amarilis acá en alberti y gracias al por ejemplo al hotel nosotros pudimos generar también parte de ese contenido ayúdame plá achupallas mechita mechita y bueno y acá en alberti y estaría bueno poder seguir por la zona otra opción que estamos analizando lo que tenemos que comentar que es la cúpulas de la de la iglesia así chiquitas pero se va a poner ahí mejor a viste la cúpula el reloj es lindo este pueblo que tiene más o menos cuánto 12.000 14.000 habitantes sí más o menos es muy lindo muy tranquilo muy tranquilo seguro acá hay una serie de destinos y horarios por ejemplo de 11 se puede llegar hasta Pehuajó y se pasa por Aedo Luján Mercedes suipacha chivilcoy bacareza donde estamos mechita también bragado 9 de julio carlos casares y Pehuajó acá están días y horarios y horarios y bueno acá está al revés digamos de Pehuajó para para 11 acá el antiguo depósito de agua para las máquinas acá está el nomenclador qué mirabas padre las cotorras hay muchas hay muchas cotorras bueno qué hacemos nos vamos nos vamos invitamos a la gente a que nos sigan que nos sigan que nos sigan que nos sigan que se suscriban que le pongan me gusta que le pongan me gusta al video es gratis suscribirse es gratis y nos viene bien compartan los videos espero que que hayan disfrutado de de este video y de lo de la serie de videos que hicimos tenemos que volver acá patrí sí lindo pueblo lindo pueblo tenemos que volver efectivamente viste la gente como cruza no sí costumbres del pueblo hay que hacerlo y acá hay que agarrar y levantar la bicicleta y volverse a a subir bueno nos vemos cuando pronto pronto chao chao gracias a cuánto estamos de acá de Saladillo 16 kilómetros 16 que es la cabecera precisamente cabecera del partido del partido y nos vamos a conocer este pueblito que dice allí Toledo el pueblo está durmiendo la siesta llegamos a la hora de la siesta así que si el pueblo es tranquilo en este horario mucho más tranquilo bueno el arquito de bienvenida acá hay una virgencita de Luján y y y y